El día de hoy nos encontramos con Diego Pinzón, él es el director del Club Deportivo Kickers. Bueno Diego, bienvenido a las Cámaras de Precucia y bueno, cuéntanos un poco acerca de qué se trata esta escuela de kickers. Bueno, este proyecto nació aproximadamente hace 8 años, yo soy entrenador profesional, graduado en la Universidad de Estados Unidos y acá en Colombia ya tengo el certificado FIBA 3. Esta escuela nació con el propósito de formar personas, construir país, primero la filosofía es construir personas, formar personas y aparte de formar personas, si viene un gran jugador pues eso es añadidura, pero lo importante es generar un espacio donde los muchachos se encuentren en un lugar de esparcimiento, en sus tardes libres, obviamente con exigencia, disciplina, competencia, pero sobre todo que haya una familia, eso es una familia más que un club, es una familia, todos nos divertimos, conocemos las buenas y las malas de los otros y progresamos como jugadores y como personas. Bueno, ¿cuántas categorías se manejan en este club deportivo? En este momento tenemos la categoría Benjamines, que son niños de 6 a 8 años, tenemos la categoría mini que es de 8 a 10, tenemos categoría de 10 a 13, de 13 a 15, infantil, junior y tenemos un equipo sub 18, tenemos rama masculina y femenina. Bueno, cuéntanos, ¿cómo está organizado este club deportivo? Bueno, nosotros estamos organizados de la siguiente manera, todos como la ley nacional del deporte lo dice, todos tenemos que organizarnos por clubes, nosotros estamos afiliados aquí en Chía, nos afiliamos a Chía, nuestro club tiene un reconocimiento de 5 años, esos reconocimientos hay que actualizarlos cada 5 años y pues eso ya lo hicimos, nosotros tenemos nuestros papeles como al día, luego de eso pues tenemos una estructura que es entrenadores, en este momento somos 3 entrenadores, los 3 entrenadores nos dividimos por categorías y cada uno tiene un proceso, iniciación, intermedio y competencia, entonces más o menos así, independientemente de la categoría en la que esté, dependiendo del nivel técnico que tú demuestres dentro de la cancha. Bueno, cuéntanos, ¿qué se manejan en estos niveles que se tienen en este club? ¿Qué tácticas y qué ejercicios manejan los niños? Bueno, lo primero es la fundamentación vital, sí, la parte primero cuando son niños es la técnica de carrera, el cómo corre el niño, después es el cómo su relación en niño entre la carrera y el valor, entonces el niño driblando, después del driblar obviamente lanzar, lanzar es parte fundamental también, pero cuando empieza un niño chiquitico pues no lanza, entonces la idea es que tenga juegos predeportivos en los cuales él se sienta que le gusta mucho esto, es tratar de enamorarlo de esto, ya después de esto vas corrigiendo que la mano derecha, que la mano izquierda, que los cambios de dirección, la velocidad va aumentando, la intensidad va aumentando y también las cargas de entrenamiento, porque a un niño de 8 años no le puedo colocar una carga que sea muy fuerte, entonces más o menos un niño de lo aconsejable son 6 horas semanales para un niño de 8 años, entre más grande el niño pues la carga es mayor y aparte de todo es la intensidad con la que entrena, entonces eso va cambiando dependiendo de la categoría, de la competencia en la que se aprueba, en el momento del ciclo en el que estamos del entrenamiento, porque obviamente nosotros manejamos por ciclos, microciclos, macrociclos y todo dependiendo del objetivo, por ejemplo si estamos muy cerquita a una competencia pues la idea solo juego, solo juego, si estamos en un momento lejos entonces más fundamentación, aunque las fundamentos se entrenan siempre, entonces de eso se trata, sí, de que los pelados estén lo mejor preparados para cuando esté la oportunidad de ellos estén preparados para lo que sea, el año pasado tuvimos 5 muchachos de selección Cundinamarca, uno jugó con la selección infantil, en nacional esto fue en Armenia, un jugador que era el guardia titular del equipo pasarela de Cundinamarca, que eso fue en Cali, 3 jugadores fueron al sub-15, eso fue en Santa Marta, entonces pues obviamente lo importante es eso, que ellos tengan la oportunidad de desarrollarse como deportistas, que encuentren la posibilidad, la oportunidad, pero que estén preparados para ella. Aparte de estos 5 jugadores de selección Cundinamarca que tuviste, ¿qué más títulos se han obtenido en este club? Bueno, el año pasado fue un año muy bueno para nosotros, aparte de los 5 jugadores a nivel Cundinamarca, jugadores de juegos nacionales, también competimos en torneos T y E, ganamos la categoría mini, la categoría infantil, masculino, participamos con las niñas, tuvimos una actuación decorosa, en un nuevo proyecto que está surgiendo a nivel Cundinamarca y que surgió en Zipaquirá, se llama la red de clubes de baloncesto, que es como poder juntar a todos los clubes de la Sabana Centro y a partir de ellos crear selecciones y equipos competitivos que podamos competir a nivel nacional. El año pasado fue la segunda versión, la primera para clubes que no fueran de Zipaquirá, nosotros fuimos como parte que hicimos de la red de clubes, ganamos en la categoría infantil, quedamos con los mejores equipos mini y quedamos segundo con las niñas en la categoría infantil. Entonces fue un año lleno de laureles, de cosas importantes, de proyectos nuevos, el crecimiento del club, cuando empezamos acá teníamos 4 niños, hoy en día tenemos 60 niños, solo éramos un entrenador, solo era un entrenador, ahora somos 3, entonces ha cambiado, ya tenemos un médico deportólogo que nos hace consultas, tenemos asesoría por parte de los entrenadores de la Selección Colombia, estamos como en contacto con ellos, entonces cualquier inquietud que uno tenga, tenemos la facilidad de estar con ellos y preguntarles cualquier cosa que nos surja, con el profe Guillermo Moreno, el entrenador de la Selección Colombia, el profe Tomás Díaz y una serie de entrenadores de la red de clubes. Bueno, ¿qué objetivos vienen para este 2018? Bueno, este año tres cosas, dos torneos a nivel nacional, que el uno es en Villavicencio, viene siendo como a mediados de Semana Santa, el torneo en Medellín, el torneo de promesas, y todos los dos torneos, las dos temporadas de la Copa Red de Clubes, algunos torneos de la Copa TIE, y estamos pensando consolidar un grupo sub-10 para un torneo internacional que va a haber en la ciudad de Bucaramanga, eso es en junio, entonces pues ya tenemos un calendario organizado de donde queremos apuntar, pues obviamente eso depende también de la organización, parte financiera, son muchas cosas, pero el propósito y la planeación está en eso. Diego, ¿qué requisitos debe tener un niño para poder ingresar acá a la escuela? Yo pienso que el requisito fundamental es tener ganas, si uno quiere aprender a jugar básquetbol o lo que sea, fútbol, es tener ganas de ir, obviamente también estamos en una época en donde los niños están esclavizados a las tecnologías, que el Xbox, la tablet, que todo eso, y es un error, entonces a veces toca empujarlos para salir, entonces que ellos voluntariamente quieran venir ya es una gran ganancia, lo más importante es tener ganas, lo demás se puede aprender. Listo, regálame en dónde están ubicados y los números de contacto para que las personas que estén interesadas puedan acceder a este club. Listo, nosotros entrenamos de lunes a viernes, los lunes, martes, miércoles y viernes de 4 de la tarde a 6 y media en la cancha de Río Frío, en el parque de Río Frío, entonces por toda la avenida Chilacos al final, diagonal como al acueducto, entonces de ahí nace lo que tenemos, entonces bienvenidos acá todos desde los, recibimos niños desde los 6 años hasta los viejos de 18, 20 años, ya en mayores, pues no alcanzamos porque nuestro proyecto también está enfocado en que nosotros debamos ese bienestar a los niños durante su vida escolar. Diego, regálame un número de contacto para que las personas puedan llamar y tener una comunicación más cercana con este club. Listo, nuestro teléfono es 301-271-3300, en este momento estamos en la creación de nuestra página web, en este momento la estamos viendo con, es clubdeportivokickers.wix.com, entonces eso es un avance, estamos tratando de mejorar, tecnologizarnos, tratar de encontrar y llegar a otras personas a través de ese medio, creo que es fundamental y chévere, entonces pues a todos los niños de la región, porque este club también tiene esa ventaja que tenemos niños de Cajicá, de Zipaquirá, de Chía, nosotros también tratamos de administrar la sabana, simplemente ellos toman la decisión donde se sienten más cómodos y las puertas están abiertas.